Rani es hija de la reina Renala y Radragon, pero antes de entrar y adentrarnos en el análisis de estos maravillosos personajes de Elden Ring quiero comenzar para que entendamos, para que profundicemos en la estructura psicológica de estos personajes antes de comenzar quiero agradecer a todas las referencias que me habéis podido facilitar tanto en los comentarios como en otras redes sociales y al finalizar este vídeo os dejaré otras referencias tanto a otros canales como a otras cuentas que considero de muchísima utilidad si queréis profundizar en el lore y la psicología de los personajes de Elden Ring pero antes de comenzar con otros personajes vamos a detenernos en la reina Renala la reina Renala encarcelada en la academia de Raya Lucaria es la última reina cariana su estilo de lucha refleja bastante acerca de su personalidad, su dolor y de su historia de niña Renala descubrió su pasión por el estudio de las estrellas y la magia que provenía de la propia luna arena llegó a ser tan poderosa que se convirtió en reina de los Caria y regente de la academia pero ¿qué nos dice realmente esto? de niños sentimos mucha curiosidad por aquellas cosas que no entendemos o que no comprendemos la curiosidad propia de muchos niños y niñas puede explotarse y satisfacerse si evidentemente es bien acompañada por parte de los adultos muchos niños y niñas en los libros descubren ese espacio de seguridad y de protección que no logran encontrar en otros aspectos de su vida y muchos niños encuentran ese espacio en los libros que lamentablemente su entorno no está pudiendo satisfacer años más tarde sabemos que durante la guerra entre la casa de la luna llena y la orden del árbol áureo se sembró una semilla, una semilla sobre una relación que traería terribles consecuencias para Renala el amor entre Renala y Radagon años más tarde, Ranagon fue enviado para combatir a la reina Renala líder de la familia real de los Caria donde tenía que haber destrucción y muerte, surgió el amor entre ambos Radagon y Renala tuvieron tres hijos Rani, Radan y Rickard como os he comentado en otros vídeos, el ser humano es un ser relacional por experiencia nos desarrollamos en función de las relaciones que establecemos y del significado de estas en nuestras vidas por supuesto, esto es tanto para bien como para mal lo cual puede ser terriblemente traumático cuando Radagon supo que Godfrey, el esposo de la reina Marika, fue exiliado de las tierras intermedias no se lo pensó dos veces y abandonó a Renala y este es uno de los acontecimientos traumáticos que más la marcaron porque fue una ocasión en la que sintió la soledad y el abandono y ahora quiero que os detengáis en la primera escena que contemplamos cuando observamos a Renala la encontramos sola, la encontramos encarcelada una referencia metafórica excelente de cómo se siente esa soledad y ese abandono lo sentimos como una cárcel, una cárcel de la que no podemos escapar tras de este sentimiento de soledad y de abandono siempre hay un profundo miedo a volver a sentirlo pero sobre todo hay otra emoción más intensa todavía la rabia, el dolor que genera esa ruptura supone un trauma que muchas veces nos cuesta lidiar con él nos parece curioso por otro lado que su segunda fase de pelea sea mucho más agresiva siempre que hay una vivencia traumática hay soledad y en este caso la hubo y falta de sensación de control de ahí que se desarrollen estrategias para tratar de controlar lo que sentimos o cómo lo sentimos y en muchos casos los pensamientos recurrentes o las ideas obsesivas pueden ser un mecanismo muy suculento de control en este caso la reina Renala tenía pensamientos intrusivos e ideas obsesivas sobre la resurrección especialmente por el hecho de que quería resucitar a uno de sus hijos otro acontecimiento traumático que más ha marcado a la reina Renala tenemos que añadir que la Academia de Raya Lucaria años más tarde se revela contra la familia real y la encarcela fueron años de confinamiento en una gran biblioteca y fijaos qué paradójico rodeado de libros unos libros que tanto la han protegido pero a su vez protegiendo el huevo que Radagon la entregó ¿no os parece esto algo cruel? crueldad porque era el lobo rojo de Radagon su única protección y el huevo lo único que podía amar imaginad permanecer durante años sin poder olvidar a quién te abandonó y con un recordatorio constante de su figura estos años causaron un deterioro psicológico tremendo en Renala su obsesión, lograr con el arte de la reencarnación de Anarul a su hija fue la única forma de sobrevivir porque en momentos de soledad, aislamiento y abandono necesitamos algo que nos permita continuar se sabe también que los seres que nacen de Renala duran poco tiempo y nadie sabe realmente por qué mi teoría es que las secuelas psicológicas producidas por la pérdida y por el abandono ante la incapacidad de poder luchar contra ese miedo y temor nos hace tener aún más miedo de volver a perderlo es decir que es como si pensásemos que si nacen pueden volver a morir y eso nos asusta y hasta aquí el análisis de este vídeo este breve análisis sobre la reina Renala que bueno preparé hace unos días por Twitter y os quería compartir simplemente a los que estáis en el canal de YouTube si os gusta este tipo de análisis más rápidos, más directos al grano analizando la estructura psicológica de los personajes de videojuegos o de otras series en particular dejádmelo en los comentarios y continuaremos por otro vídeo que por otro lado ¿qué personaje de Elden Ring analizamos ahora? déjádmelo en los comentarios